¿Qué harías si pudieras preguntarle a una persona exitosa en los negocios cómo lo hizo? Bueno, por ahora no puedes hacerlo directamente, pero hoy se te presenta una gran oportunidad. Robert Kiyosaki, emprendedor, millonario y escritor de múltiples éxitos, te dará 7 consejos para que tu éxito esté más que asegurado. Claro, si lo pones en práctica. ¡Bienvenido a Éxitos Millonarios! 1. ¿Cuándo debo comenzar? 1. Muchas personas no avanzan en la calle hasta que todas las luces están en verde, por eso no van a ninguna parte. Entonces, ¿qué esperas? Comienza ya tu proyecto, tu creación, ese plan que tienes en mente, no lo dejes pasar demasiado tiempo en el papel. 2. ¿Pero tengo miedo de que no resulte? Las personas exitosas aprenden a sobreponerse a sus miedos, en lugar de dejar que sus miedos manejen su vida. 3. Es muy arriesgado. Las personas que corren riesgos cambian el mundo. 4. Pocas personas se vuelven ricas sin asumir riesgos. Como dicen, el que no arriesga, no gana. Es ahora o nunca. 4. ¿Y qué debo saber para ser rico? Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que extrae dinero de tu bolsillo. Esto es, en realidad todo lo que necesitas saber. Si deseas ser rico, simplemente pasas toda tu vida construyendo activos. Es sumamente importante que te enfoques en dos cosas en tu vida si quieres ser exitoso. Generar formas de ingresos que te permitan trabajar poco y finalizar tus deudas. 5. ¿Cuáles son las diferencias entre una persona rica y una pobre? La única diferencia entre una persona rica y una persona pobre es lo que hacen en su tiempo libre. Lo que hagas después del trabajo con tu salario y tu tiempo libre determinará tu futuro. No pierdas tiempo, no te distraigas. Haz las cosas que te lleven poco a poco hacia tu meta. Una diferencia importante es que los ricos compran los lujos al final, mientras que los pobres y la clase media tienden a comprar los lujos primero. 7. ¿Cuál es el mejor activo del mundo? El activo más poderoso con el que contamos es nuestra mente. Por favor, dale me gusta, suscríbete, comparte este video en tus redes sociales, síguenos en Twitter e Instagram, siempre estamos actualizando mucha información. Se despide RJ, hasta la próxima.